Para nosotros Punta Cana Restaurant Club, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan escogido como empresa para hacer un evento de este nivel. Siendo esto, el PGA va a marcar un antes y un después en el golf de la República Dominicana. Me atrevo a decir que República Dominicana no solo será un destino de playa, sino que será un destino de golf y playa después de este evento. El feel del evento es de 132 jugadores con un corte a 64 jugadores más empate y personalidades de nombre que tenemos ya que van a participar con nosotros, que han hecho su compromiso y ya están confirmados 100%. Vamos a tener a Jim Furyk, Jim Furyk para todos los que saben de golf es el único jugador que ha tirado 58 en un evento PGA. Tenemos Davis Love que también ha sido, ya es Hall of Famer porque es tremendo jugador todavía actual en el PGA. Vamos a tener Mike Weir, Jimmy Walker, Luke Donald que es un jugador, un ex número uno del mundo por muchos años. Vamos a tener a Chawanka Karma que es el número uno ahora mismo del Tour Europeo y el Race of Dubai por encima para que sepan de Sergio García y de Rory McIlroy. Es un jugador de 24 años de la India, el cual va a mover mucho público a nivel televisivo, al igual que el jugador número uno del Tour Asiático que también nos estará con nosotros, que le ofrecimos un espacio como el Sponsor Extension para poder nosotros abarcar toda esa cobertura a nivel mundial y vean esa persona notando televisivamente de los campos de golf que tenemos nosotros y el destino que podemos ofrecer. La bolsa del torneo, para información de todos, es una bolsa de 3 millones de dólares. El primer lugar está ganando 650 mil dólares y el último lugar 5 mil dólares. Ofrece 300 puntos FedEx de la FedEx Cup, o sea que un torneo, un torneo PGA como cualquier otro, un torneo de alto nivel donde tendremos una participación a nivel mundial. Los dominicanos en el PGA, yo sé que muchos se preguntan que dominicano va a jugar en el PGA, que puesto podemos dar. Nosotros organizamos ya hace un año y medio el Tour Canica, que es el único tour de golf profesional organizado. Se celebra una etapa mensual en el cual es un torneo de dinero porque es profesional y lo que va recolectando cada jugador que va ganando en las etapas se suma hasta el final del año y dos semanas antes, del 8 al 11 de marzo, el próximo mes, tenemos la final del Tour Canica donde vamos a entregar los tres puestos a los tres primeros jugadores del año entero sobre ese tour. También en conjunto con la federación, como aliados, tenemos un puesto para un amateur nosotros creemos en el desarrollo del deporte y más de todo que ni el golf en la República Dominicana. Con esto le estamos dando la oportunidad a un amateur a que tenga la oportunidad de jugar en un evento de esta magnitud y codiarse con jugadores de renombre como lo que le mencioné anteriormente y eso le puede ir dando mucho más confianza cuando vaya a jugar ya en eventos internacionales. ¡Gracias!